Las mejores bandas sonoras del cine y la televisión podrán ser escuchadas en cuatro rincones de la provincia, Montoro, Pozo Blanco, Castro del Río y Aguilar de la Frontera, gracias al programa Noches de Música y Cine, una iniciativa impulsada por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba que pondrán en escena a la Orquesta de Córdoba y el compositor, director de orquesta y productor César Benito. La responsable del área de la institución provincial, Marisa Ruz, ha explicado que la Diputación de Córdoba lleva a cabo un proyecto en torno a la Orquesta de Córdoba compuesto por tres vertientes, un convenio que se ratificará en los próximos días por valor de 300.000 euros, los conciertos didácticos en torno al mes de octubre para escuelas de música, institutos y colegios y este ciclo de Noches de Música y Cine en la provincia. Ese es el objetivo de este proyecto, llevar a la Orquesta de Córdoba y un programa tan espectacular como el que se ofrece a pueblos y a los vecinos que de otra manera tendrían dificultad para acceder a un evento de estas características. Por su parte, el coordinador del ciclo, Carlos Rueda, ha querido agradecer la participación de la Diputación y de los municipios que acogen el programa. Creemos que el programa es un programa desarrollado y pensado para un público diverso, tanto familiar como joven, como personas ya que tengan una edad y que conozcan mayor el camino que ha tenido el cine. La Orquesta de Córdoba estará dirigida por el compositor, director de orquesta y productor musical César Benito, creador tanto de bandas sonoras de algunas series de televisión como de varias películas para el cine. Yo mayormente soy compositor y dirijo mi música. Normalmente los conciertos que hago son de mi música. Esta ocasión no va a ser así y para mí es un aliciente mayor el dirigir la música de otros compositores. La primera actuación será el 14 de julio en Montoro, en el Teatro Municipal Miguel Romeo Esteo, el día 15 en el Castillo al Aire Libre de Aguilar de la Frontera, que acogerá el segundo concierto, el día 16 de julio se verá el turno de la actuación de Castro del Río en la Plaza de los Artesanos y el 17 el concierto en Pozo Blanco en el Teatro El Silo.